¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo os traigo un tutorial de cómo cambiar el Cool Boot, que es la imagen que sale cuando encendéis vuestras Playstation 3, esa pequeña intro de presentación. Si os fijáis en la VideoStore, en la sección personaliza tu PS3, en Cool Boot hay varios aquí. Como veis, esta es la imagen que sale en cada Cool Boot cuando arranca. Yo por defecto siempre he usado esta con el zombie que caracteriza a mi canal, VideoGames Santa Cruz. Muy bien, este Cool Boot lo podéis crear vosotros en el PC y personalizarlo a vuestro gusto, como os enseñé en el vídeo anterior en un tutorial, también podéis modificar el icono de Gen. En este caso nos vamos a centrar en el Cool Boot. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos al PC. Ya estamos en el PC. Lo primero que vais a hacer es descomprimir el archivo que os dejaré en el comentario fijado. Os saldrá esta carpeta, PS3 Cool Boot, en el cual tenemos MakePkgCustom, que es el mismo programa que os dejé para poder realizar el cambio del icono de Gen, una plantilla para Photoshop y el programa EASY Static RAF para poder convertir al formato de Cool Boot que usa la PlayStation 3. Nos vamos a ir a Photoshop, Archivo, Abrir y vamos a abrir Cool Boot PSD, que es la plantilla. Como veis, yo os dejo aquí ya una plantilla. Tenemos, si lo hacemos desaparecer, una imagen en blanco, la hacemos aparecer, es el fondo que estoy utilizando yo, y también os estoy dejando unas letras que vosotros la podéis modificar a vuestro antojo. Podéis poner aquí las letras que queráis, el logo que queráis, la imagen que queráis, icono, depende de vuestra imaginación. Yo en este caso voy a utilizar este fondo y estas letras. archivo, guardar como, lo guardo como PNG, guardar y ok. Minimizo Adobe Photoshop, ya nos ha creado Cool Boot PNG y abro la aplicación EASY Static RAF. Nos pedirá que seleccionemos la imagen, nos vamos a escritorio, PS3, Cool Boot y seleccionamos la imagen que hemos creado. Cool Boot PNG. Nos saldrá la interfaz del programa. Aquí podéis modificar la posición del Cool Boot, si lo queréis centrado, centrado a la izquierda, centrado a la derecha, arriba, arriba a la izquierda, abajo, abajo a la izquierda, centro, derecha, depende como lo queráis. Yo lo voy a dejar en el centro. No toco nada más del programa, simplemente presionamos con ver. Done. Ya se ha realizado con éxito. Si os fijáis, se ha generado aquí una carpeta que se llama Cool Boot. La abrimos y tenemos aquí el preview de nuestra imagen que hemos utilizado y el archivo Cool Boot.Raf. Nos vamos de nuevo a la carpeta PS3 Cool Boot. Abrimos Make PKG Custom y como veis tenemos aquí DevBlind y DevRegulite. ¿Qué son estas dos carpetas? DevRegulite es la carpeta que usaremos para Gen. Importante, DevRegulite para Gen. DevBlind para Custom Finger. En este caso yo lo voy a utilizar en una PlayStation 3 Super Slim. Voy a copiar dentro de DevRegulite, VSH, resource, en el directorio principal, el archivo Cool Boot.Raf. Vuelvo a la carpeta principal de Make PKG Custom. Meto la carpeta DevRegulite que es la que vamos a utilizar dentro de la carpeta Custom y presionamos Make.bat. Ya está. Así de rápido. Nos creará un archivo que se llama Custom. Le voy a llamar Cool Boot para tenerlo localizado en la PlayStation 3. Voy a ir a Filecilla. Voy a conectar la consola vía FTP. Vosotros también si queréis podéis hacerlo así o podéis copiar simplemente este PKG a un USB. Me voy a ir a DPHD0. Packajes y voy a copiar el archivo Cool Boot. Ya se ha copiado. Cerro Filecilla. Cerro Carpeta. Y una vez realizado todo este proceso nos vamos a la PlayStation 3. Ya estamos en la PlayStation 3. Ya tengo Gen activado. Si no lo tenéis, no olvidar activar Gen primero. Administrar archivos PKG. Instalar archivos PKG. Almacenamiento del sistema PS3 porque lo copié directamente al disco duro de la consola. Si fuera en USB, directorio estándar. Y instalo Cool Boot. Ya se ha instalado. Vuelvo al menú principal. Hybrid Framework Tools. O si queréis directamente podéis apagar y encender vuestra PlayStation 3 con el botón de encendido. Restart PS3. Click Restart para que la PlayStation 3 se... Y bueno, ya se reinicia la PlayStation 3. Y como veis ya tenemos nuestro Cool Boot personalizado. Ya es usar vuestra imaginación. Podéis poner lo que queráis. Un logo, una imagen de vuestra serie favorita, una imagen familiar, lo que queráis, amigo. Cualquier imagen desde el PC la podemos convertir en un archivo .raf para hacerlo Cool Boot. Así de fácil y así de sencillo. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado este aporte. Si os gustó, dejad un like y suscribíos al canal para futuros vídeos. ¡Hasta otra, amigos!